El vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, visitó el pasado viernes Valsequillo, una reunión de trabajo que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal, donde se abordaron diferentes proyectos, como el de semaforización en el barrio de La Barrera. La semaforización empezará ya, antes de que acabe este año, de Valsequillo, y yo espero que en estos tres años, proyectos que llevan esperando, yo creo que varias legislaturas, podamos venir dentro de tres, cuatro años diciendo que la Gran Canaria 41 ya está o ejecutada o ejecutándose, que el casco ya tiene una vía, una calle y una carretera, además, digna con adoquines que reproduzcan lo que es la belleza arquitectónica de Valsequillo, y que esos proyectos de generación de empleo ligados también al deporte son una realidad en esta villa magnífica. El consejero también informó de que durante esta legislatura habrá una partida específica para asfaltado municipal, y que la ampliación de la Gran Canaria 41 será una realidad, unas obras que son una reivindicación histórica del municipio. Las otras obras que son vitales para el municipio, ya lo venimos diciendo desde hace muchos años, la vía de Valsequillo, la única vía de entrada y salida fundamental para ir al ocio, ir al trabajo, ir a toda aquella actividad que quiere hacer la población, es la Gran Canaria 41, que tiene un tramo fundamental que es desde el balcón de Telde a la entrada a La Barrera, que necesita de una mejora importantísima de seguridad, de eliminación de curvas y de hacer unos muros de contención importantes. Una vía que venimos luchando desde hace varias legislaturas, porque se haga una realidad y complete toda la mejora de la red de la carretera de Gran Canaria 41, desde Telde a San Mateo. En materia deportiva, el consejero informó de que se destinarán subvenciones para municipios de menos de 10.000 habitantes y de que impulsará y ayudará a financiar desde el Cabildo Insular la carrera por montaña La Noche Mágica.